Oh, 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 yeah, esta es verdad, eh, hey, wow Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, como te lo hacía ya que ya ve Si yo no puedo ser el solo, pero sé que te boté De mi vida te boté, te boté, te di cuando y te solté, yo te solté, pa'l cara, usted se fue, y usted se fue, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami. Baby, la vida es un ciclo, es lo que no sirve, ella no la recicla, sí que de mi vida me boté, que si te lo meto pa' recordar un DBT, yeah, ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su final, todo expira, tú eres pasado y el pasado nunca vira, arranca pa'l carajo, el cuerpo no te necesita, porque pide un perreo sucio en la placita, yo creo que lo nuestro se repita, te le prendo un fil y deja una red y pa' ahorita, yeah. Oh, yo saber que en ti una vez más yo confié, oh, yo to' lo que éramos que mil veces te detesté, baby, menor que tú, ahora tengo como bien, lo nuestro vive en un poco, a ti te quedas a pie, yo te boté, yo te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa' el carajo te mandé, yo te mandé, y hasta niña me clavé, me la clavé, me la clavé, oh, yo te boté, y desde que te llegas a votar las gatas son de tres en tres, si tú quieres preguntas si no me crees, yo no tengo estrés, pa' completar las filas sin estrés, de como el mundo se te fue al revés, yo con ella en el revés, que me enamoré el día que la probé, ya yo no creo que volviste de él, mami, no te haces el piso, te lo cancelé, si no respondo, el problema va a tocar el fondo, mami, respira hondo, mientras te lo escondo, contigo obligo, yo me tengo el fondo, pero por todo, media cancha, baby, como rondo, ya que te vio una sacultura dura, yo sé que tú en el tiempo la herida se cura, es tan verdad que tú no estás a altura, me lo juro por yo que por ti no se jura, Mami, yo te boté, y desde que te llaman, ve y te suelté, pa' el carajo te boté, yo sin ti me siento bien, ya no sufro por amores, ahora respira, y sobran las pacas de cien, tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón, pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón, no te lo voy a negar, que te sufrí la pasión mal, pero te superé y de mi vida te boté, yo te boté, yo te boté, y te di banda y te solté, y te solté, y el destino quiero saber, quiero saber, y pa' el carajo te mandé, hoy me voy a ver, Ozuna, de mi vida te boté, y yo sé que no eres cualquiera, me pasaré la vida entera, preguntando a dónde fue, pero tu amiga me tertea, siempre que ella me desea, se tira una foto conmigo, y me dice pa' que tú la veas, prendo pa' ver si me olvido, de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido, nací a mano en el carro, me grita pa' los oídos, cerra los ojos y piensa, todo lo que hicimos, baby, prendo pa' ver si me olvido, de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido, nací a mano en el carro, me grita pa' los oídos, cerra los ojos y piensa, todo lo que hicimos, baby, Te di confianza y me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Me gusta que te fuiste y me explicaste Viste en mi película y vivaste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz en más Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé, te digo anda y te solté Yo te solté pa' el carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saqué Yo te saqué, baja yo te jodé Mientras si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Mientras si digo que no me hace falta que ya me salga amanecer Pidiéndome que te agarre bien dura en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y como su para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté, te boté, te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo te mandé y de mi vida Yo te mandé y de mi vida.. El indica chorico en bling Para que sepa Ver la hija puta de las voces Suena así